Lydie Scotti fue una vedette que lució sus plumas en famosos teatros porteños, formando su carrera en el género revisteril junto a primeras figuras de la escena nacional. Nacida en Buenos Aires a finales de los años 20, con innata vocación artística Lydie Scotti se convirtió en una estrella a la edad de sólo 18 años. Como bailarina clásica y popular, después de un accidente aéreo en Brasil, del que fue rescatada por los indios tabajaras, comenzó a aprender los cantos indígenas y bailar a sus ritmos. Al volver a la civilización, se presentó acompañado por una anaconda y gozó de popularidad en América Latina y Europa. Su nombre se registra integrando el reparto del filme español Goodbye, Sevilla de Ignacio F. Iquino en 1955, junto con Manolo Moran y Marujita Díaz. Iquino la descubrió en un boite en Barcelona y la llevó a filmar esa cinta. En Argentina trabajó en el thriller erótico El Derecho de Gozar con Libertad Leblanc y Ricardo Bauleo, que nunca llegó a estrenarse comercialmente. Luego hizo su fama en todo el Medio Oriente y en Europa. En la capital persa tuvo ocasión de conocer al pianista, compositor y arreglista Mike Rivas, quien lo contrató como pianista y director musical de su conocido combo latino. Con ellos realizó una gira, primero por Europa y después por Argentina. Después de la turné, Lidia Scott y siguió en el grupo en una larga serie de conciertos que los llevó a actuar por toda América Latina, Estados Unidos y Canadá. En Colombia hizo una gira junto a su marido y el cantor Eduardo Farrell. El cantante con una voz dulce y refinada interpretó boleros, mambos y cha-cha-cha, como quien lo va a saber, pero mucho más. Tú y yo, no, no puede ser verdad. Entre otros, tuvo su momento de repercusión mediática cuando por error se dio noticia de un severo cuadro de salud que estaba padeciendo la actriz. Sin embargo, al poco tiempo el diario Crónica lo negaría alegando que Scott y gozaba en perfecto estado de salud. Su esposo fue el director de orquesta argentino Chano Scott y, en Buenos Aires vivió en AV, Rivadavia 9845.